Wow, te ves increíble hoy. ¿Te citas algo diferente? ¿Te cambiaste algo? ¿Te citas las cejas? ¿Un poquito de maquillaje? ¿Te cortaste el pelo? ¿Algo se ve diferente? Yo no sé, pero tu cara se ve brillosa. ¿Te ves diferente? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no te hiciste nada? ¿Estás segura que no te hiciste nada? Entonces, 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 tengo una pregunta, la pregunta. Nada es seria, pero quería saber si puedo tocarte la cara. ¿Puedo tocarte la cara? ¿Puedo tocarte la cara? ¿Esa cara? ¿Esa cara? ¿Esos ojos? ¿Puedo tocarte la cara para ver? ¿Puedo tocarte la cara? No por tanto tiempo, pero quiero saber si algo está diferente. ¿Puedo tocarte la cara? ¿Puedo tocarte la cara? ¿Puedo tocarte la cara? ¿Puedo tocarte la cara? la cara, 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 la Déjame tocar la cara Déjame tocarte la cara por favor Déjame tocarte la cara por favor Yo quiero saber que hiciste, que te cambiaste Por favor déjame tocarte la cara por favor Déjame tocarte la cara Déjame tocar de la cara Tocarte, tocarte Déjame tocarte la cara Tocar, tocar, tocar Tocar ahí Tocar, tocar ahí Tocar, tocar, tocar Déjame tocarte la cara Déjame tocarte la cara Déjame tocarte la cara Mira, solamente pregunto pero quiero transferir esa energía para acá, para acá quiero transferir esa energía, ese belleza todo eso para acá, para acá para acá por acá ¿Qué te hiciste? que lo quiero para mí por favor dime dime qué te hiciste déjame tocarte la cara un poquito mira no estoy celosa estoy apreciando esto podemos compartir podemos compartir todas las bellezas ¡Suscríbete al canal! 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 Déjame tocarte la cara ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas tocarte la cara? Déjame tocarte la cara por favor Déjame tocarte la cara Déjame tocarte la cara Perdón por mis neighbors Déjame tocarte No sé que los sonidos te pare de dejarme a tocarte la cara Helejame tocarte la cara Déjame tocarte la cara Le vas a dejar tocarte la cara Me vas a dejar tocarte la cara un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito mas un poquito mas dejame tocarte la cara dejame tocarte ya no voy a preguntar dejame tocarte la cara Déjame tocarte la cara, ¿por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame tocarte la cara, me entierre que era tu mejor amiga Déjame tocarte la cara, déjame tocarte, déjame tocarte ¿Por qué quieres que yo sea bella también? ¿No quieres que yo sea feliz? ¿No quieres mi felicidad? Déjame tocarte la cara, déjame tocarte, déjame tocarte, déjame tocarte Déjame tocarte la cara, déjame tocarte la cara Toc 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 Déjame tocarte la cara Déjame tocarte, déjame tocarte, te hago Mira, mira, mira Déjame tocarte la cara Déjame tocarte la cara con acento Déjame, déjame Déjame, ¿no? Déjame, ¿no? Déjame, ¿no? Déjame, ¿no? Déjame, ¿no? Déjame, ¿no? la cara déjame tocarte la cara un poquito ahí ahí abajo acá arriba déjame tocarte acá arriba acá abajo déjame tocarte acá abajo aquí en el centro déjame tocarte aquí y acá y esa y ahí y ahí y ahí y ahí y allá 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 déjame tocarte la cara déjame tocarte por favor por favor por favor por favor déjame tocarte la cara 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 déjame 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 tocarte la cara la cara tocara, 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 tocara tocara la cara, tocara la cara, pabajo para abajo acá abajo, acá abajo, acá abajo pregunte mucho, te ya me meto a tocar la cara, ya Ya pregunté por tanto tiempo Déjame tocarte la cara 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 Tocar, 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 tocar No muevas mi mano No muevas mi mano No muevas mis manos Déjame tocarte la cara Déjame tocarte la cara Déjame tocarte la cara te ame tocar de la cara lo voy a ver Déjame tocarte la cara Déjame tocarte la cara Déjame tocarte la cara Déjame tocarte la cara ¿Me oíste? Déjame tocarte la cara Déjame tocarte la cara Ahora mismo no voy a preguntar mas Déjame tocarte la cara Que no voy a preguntar mas No voy a preguntar No voy a preguntar Ya no voy La voy a tocar La voy a tocar No voy a preguntar mas Ya no Ya no, no tengo la paciencia Pensaba que yo era tu mejor amiga Pero no me dejas tocarte la cara No me dejas tocarte la cara Y ya no tengo paciencia Voy a tocarte esa cara Voy a tocar esa cara Te voy a tocar la cara Esa cara te la voy a tocar Te la voy a tocar Esa cara ahí te la voy a tocar te amén togata te amén togata te amén togata la cara 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 ya, ya no voy a estar brava déjame tocarte la cara déjame tocarte la cara una vez, solamente una vez no estoy preguntando para agarrarte el cuello o los labios o nada pero quiero tocarte la cara déjame tocarte la cara déjame tocarte la cara déjame tocarte la cara un poquito, un poquito, un poquito una vez, solamente una vez Si no voy a preguntar más Soy tu mejor amiga, solamente quiere verme Quiero verme como usted, por favor Te ves muy bien hoy Y quiero saber que te hiciste en la cara Solamente se me tocó en la cara una vez Una vez si no voy a preguntar más, más, más Por favor, hace un ching Un poquito, un poquito, un poquito Así, un poquito, un poquito Una sola tocada Chucu chucu, por favor Chucu 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 Por favor Chucu 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 Te me tocarte la cara Te me tocarte la cara Te me tocarte la cara Te me tocarte Te me tocarte Te me tocarte Te me tocarte la cara Tocarte la cara, tocarte la cara tocarte la cara, tocarte la cara Déjame tocarte la cara, déjame tocarte la cara ¿Me vas a dejar? ¿Me vas a dejar tocarte la cara? Tocar la cara ¿Me vas a dejar de tocar tu cara? Ok Ok voy a preguntar una solamente más porque quiero saber de verdad de verdad De verdad, puedo tocarte la cara De verdad, de verdad, de verdad No mientas Puedo tocarte la cara Puedo tocarte la cara Oh, ok Ok, ya voy Estás Ok, de verdad Te voy a tocar la cara Ok Si, eso no era malo Si, no era tan difícil Si me dejaste tocarte la cara De al comienzo No tenía que preguntarte por tantos minutos Gracias